El pintor famoso de España, Francisco de Goya, tuve una perspectiva no solamente diferente de los otros pintores de su tiempo, pero también más coraje y intuitiva. Durante toda su carrera, Goya pasaba tiempo con personas de la familia real y también las personas del pueblo. Por eso, aprendía las perspectivas de toda España. Se volvió a ser sordo en 1792, antes de que produjo algunas de sus obras más controversiales. La vida sorda influyó en sus pintores porque él podía interpretar la vida española como extranjero. Él se sentaba como persona aislada y por eso podía mostrar la sociedad en una manera realista, pero también satírica. Una gran representación de la intuición de Goya es el sueño de la razón produce monstruos, una estampa que él creó entre los años 1797 y 1799. Con esta obra, Goya infirió las consecuencias de una sociedad sin balanza, comenzó un nuevo movimiento artístico y mostró su talento incomparable. El sueño de la razón produce monstruos fue dibujado en un periodo de desengaño, confusión y instabilidad. España estaba perdiendo sus territorios, tratando de reparar una economía en declive y tratando de controlar una lucha entre el nuevo régimen y el antiguo régimen. El nuevo régimen quería un gobierno parlamentario cuando el antiguo régimen quería un absolutismo monárquico. El nuevo régimen surgió de la Revolución Francesa que cambió la mente de mucha de la gente europea. España fue influido por las ideas revolucionarias y también la cultura francesa en general. La gente comenzó la ilustración, un movimiento definido por una énfasis en la razón, la experiencia y el individuo. Ellos no querían que la iglesia y el absolutismo monárquico controlaban el saber y la información. Las personas que participaban en la ilustración trataban de explicar la vida con hechos definitivos y el uso de las ciencias. Muchos críticos creen que la estampa de Goya es una representación de la ilustración porque el título implica que un sueño de la razón o un periodo sin razón produce monstruos. Esta interpretación es muy influido por la ilustración. En realidad no es posible interpretar el arte de Goya en una manera tan simple. Goya todavía usaba su arte para expresar sus criticismos de la sociedad. Tenía la habilidad de pintar una escena ambigua y nadie le podía perseguir porque nadie sabía el significado de la pintura en actualidad. Cuando Goya fue el pintor oficial para la familia real, pintó la familia de Charles IV. En años después, la familia real fue idealizado en sus retratos porque la gente quería verla en una punta de vista buena. En el retrato de la familia de Charles IV, Goya muestra un lado de la monarquía muy realista, pero también poco favorecedor. Las caras de algunos miembros de la familia real son desfiguradas. También sabemos que España fue dentro de una crisis económica, pero la familia está vestida en ropa tanta adornada. Goya muestra a la familia como personas muy humanas que están tratando de desfrazar sus imperfecciones. Finalmente, Goya es destacado en el fondo de la pintura. La presencia de Goya muestra sus sentimientos de igualdad con la familia. No creo que ellas tenían una designación divina. La pintura principalmente puede ser solamente un retrato de la familia, pero también puede ser una representación de las opiniones de Goya. Hay muchos ejemplos de obras de Goya que tienen dos significados. Sus caprichos, una colección de ochenta grabados, inclusivo El sueño de la razón produce monstruos, son representaciones de la sociedad que tienen pequeñas descripciones ambiguas. Muchos de los grabados presentan personas como animales, mostrando la inhumanidad. Los caprichos critican la religión, la monarquía y la sociedad en general. El sueño de la razón produce monstruos, considerado el grabado que representa la colección en total. Representa no solamente la ilustración y la idea de razón, pero también un movimiento que surgió después, el romanticismo. El romanticismo comenzó en el siglo XIX, pocos años después de la creación de El sueño de la razón produce monstruos. El movimiento trataba de devolver a las ideas que fueron reprimidas por los ilustrados. La gente no usaba la razón para contestar las cuestiones en el mundo y tenían más interés en lo desconocido. Ellos expresaban sus sentimientos en una manera oscura. El romanticismo fue muy influido por Sigmund Freud, el psicólogo que puso mucho énfasis en la subconsciente. Goya dibujó su estampa después de que el movimiento estuve floreciendo y después de las publicaciones de Freud. En contraste de la opinión de muchos críticos, El sueño de la razón produce monstruos es un criticismo de la ilustración y una representación del nacimiento del romanticismo. Cuando miramos el grabado, podemos ver un hombre que está durmiendo y soñando sobre animales nocturnos. Los animales nocturnos representan los monstruos, algunas cosas supernaturales y muy románticas. También, la escuridad del grabado implica la mente romántica de Goya. Usando los pensamientos románticos, podemos analizar el grabado en una manera nueva. Creo que Goya está usando sueño en una manera figurativa. El sueño de la razón es el sueño o esperanza de los ilustrados de vivir en un mundo lleno de solamente la razón. Goya dice que el sueño produce monstruos porque no es posible vivir en un mundo sin el opuesto de la razón, la imaginación. En una descripción de su grabado, Goya dijo, La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Unida con ella, es madre de las artes y origen de las maravillas. Después del siglo XVIII y el periodo de la ilustración, los franceses invadieron España y tomaron control. Este evento inició una guerra entre Napoleón y los franceses y el pueblo español. La guerra fue una gran representación de los aspectos bárbaros de la humanidad. Goya mostraba las imágenes de la guerra en sus pinturas y sus estampas. En el 2 de mayo, Goya mostró una mezcla de los cuerpos de las personas y los animales. Goya fue una de las artistas primeras que pintó la guerra en una manera oscura y realista. Similar a su retrato de la familia real, Goya está demostrando sus opiniones sobre el contexto en una manera individual. Goya está usando sus emociones en una manera muy romántica. En sus obras siguientes, Los fusilamientos del 3 de mayo, y sus estampas se llaman Los desastres de la guerra, Goya continuó con el desarrollo del romanticismo cuando revelaba sus sentimientos muy lentamente para dar un efecto poderoso. Los fusilamientos muestra los dos lados del humano, la persona inocente y débil vestido en blanco y los soldados crueles que no tienen caras. Después de esta pintura, con Los desastres de la guerra, Goya comenzó a eliminar la línea entre los españoles y los franceses y la línea entre la humanidad y el salvajismo. Goya perdió su esperanza para una España mejor. Pocos años después, en 1824, Goya entró en un exilio voluntario a Francia. No devolvió a España y se murió en Francia en 1828. Goya vivía entre una época de razón y una época de horror. Con sus obras, él criticaba la sociedad y exponía el sentimiento español que nadie expuso después. El sueño de la razón produce monstruos, representa su inteligencia y instinto, pero también su mensaje. La sociedad no puede funcionar sin balanza entre la razón y la imaginación, lo humano y lo inhumano, lo bueno y lo malo. Gracias. Gracias.